No, si estaría mi mamá, bueno, hubiese estado ahí. Se hubiese enterado primera, porque las chicas que llegaron, pasó así, nos avisan que había un incendio y justo Aya y Ani iban a buscar un perro para traer a la veterinaria. Pero si hubiese estado mi mamá, ella justo hubiese estado ahí porque era un horario que ella estaba en el refugio. Así que ella lo hubiese empezado a cargar en la camioneta como podía, tanto adentro como atrás, y bueno, y empezar a sacarlo. Y yo creo que me imagino que del miedo y de la desesperación se hubiese olvidado de llamarnos a nosotros. Me hubiese llamado a mí, yo lo hubiese llamado a las chicas. Pero bueno, siempre pensábamos con mi hermana y con las chicas que de ahí sí que no estaba mi mamá. Pero sí, me hubiese llamado a mi casa, a mi casa también, a algunos. ¿Y qué pasa si estaría, qué pasa con esta inauguración? Bueno, yo creo que ella no hubiese venido, no porque no le hubiese gustado, porque ella se emocionaba mucho, y más con la parte de animales. Entonces ella, para sentirse mejor ella y no sentirse tan emocionada, no hubiese venido, pero obviamente que... Además, ella cree y siempre creyó que era un trabajo en conjunto, nunca se sintió como el centro de Ola Susana del Refugio. Ella siempre trabajó por los animales, pero siempre en conjunto, ella nunca se sintió como sola. Siempre con las chicas, bueno, yo que la acompañé desde el primer momento, y hay chicas que hace 13 años que estaban, como Eva, Silvia, Anelé y Ache, ellas son las que empezaron con nosotros. Después se sumaron muchos más, pero ellas son las que siempre estuvieron con nosotros. Pero ella en ningún momento se sintió como... Sí se sintió muy responsable. Yo creo que por eso es más lo del Refugio Susana Palacios, porque creo que ella se pasaba horas en el Refugio. Ella iba a la mañana y a la tarde, que a veces no había necesidad, pero ella iba igual por la duda. Claro. Pero siempre fue en conjunto, ella siempre lo tuvo claro y siempre le agradeció a las chicas, porque ella sin las chicas, sin nosotros, no hubiese podido hacer nada. Bueno, pero ustedes son conscientes que son un grupo que están llevando el legado de Susana y que cada vez se suma más gente, porque hoy este acto lo demostró, ¿no? Claro, sí. Cuando empezó lo de la fiesta de la confraternidad, ahí se comenzó a hacer un grupo por las sillas que teníamos que alquilar y ahí empezó todo, porque éramos muy poquitas. En sí, la protectora empezó con 26 personas hace mucho tiempo, con Cledia, Marchicio en ese momento. Y bueno, después fue pasando gente, como era algo que no estaba obligado en sí, el que quería seguir, el que no, bueno, se bajaba. Y bueno, mucha gente empezó, como pasa en todas las instituciones, que somos mucho y después terminamos siendo cuatro o cinco que en realidad se responsabilizan. Además, esto es vida, no podemos jugar con la vida de ellos, además están encerrados. En ese momento no teníamos muchas cosas, no teníamos ni a Hugo, ni a... O sea, el trabajo de Hugo lo hacíamos nosotros y llegamos a tener 160 animales, que fue muchísimo. Pero no, realmente es un grupo hermoso, tenemos nuestras diferencias, la tratamos en los grupos, lo charlamos, somos muy compañeros, pasa algo, estamos todos. Y bueno, y se vio reflejado en el incendio, que realmente nos sorprendió para bien toda la gente de Cure que se sumó, porque justo estábamos muchos en... Porque era verano, estábamos en la pileta, todo, y lo primero que hicimos fue... ¿Qué hacemos? Avisamos en las redes, porque encima era de tarde y no había mucho movimiento, tanto en las radios, porque había más bien música. Entonces, bueno, avisamos en las redes y se fue medio Ceres a ayudarnos. Así que no, agradecidos, la verdad, con el grupo, por supuesto, que ahora somos mucho, y con la gente siempre, porque siempre nos colaboró, siempre, y nos siguen ayudando. Yo creo que si esto no hubiese pasado lo del incendio, siempre no hay mal que por bien no venga. Así que hubo adopciones y bueno, y conseguimos lo que tanto queríamos. Es un paraíso esto. A lo que teníamos es otra cosa. Y los perros se dan cuenta que están en un lugar mucho mejor, mucho más tranquilos, están estresados por el cambio, porque ya nos dijo el veterinario que van a tener... Se van a estresar un tiempo, a lo mejor alguno no coma, alguno ladre mucho, pero están mucho mejor y mucho más tranquilos que hasta. Que no, que ya no se podía más. No tanto también por nosotros, sino por la gente que trabajaba, que estaba muchas horas ahí, y bueno, y los animales, por supuesto, que no era un lugar adecuado. No, 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 no. Música